Es una lista muy breve, por favor. ¿Qué está prohibido en esta casa? Los perros y su madre. Es bastante corta, ¿no? Sí, pero usted insistió en que queríamos hacer una extensión. No, no, olvídate de las reglas de los perros, porque es de chucho, es increíble. Mira esto, venga a velar. ¿Has oído eso? ¡Ladra Putin on the road, tío! Siempre insisto mucho y no se puede confiar en mí. No, señor. Calla. Tengo que irme, pero si encuentro un solo pelo de perro cuando vuelva, te frotaré esos ojos de viejo con arena. Muy bien, señor. Por cierto, compra arena. Sí, señor. No sé si hay de varios tipos, pero... Gruesa. No se essin. No sé si hay de varios tipos, pero si hay de varios tipos de origen... Gracias.